Vamos a continuar agregando las facturas del cliente en la página de detalle, pero lo que tenemos que hacer primero es deshabilitar la regla de seguridad en la vista, para que no tengamos que iniciar sesión para acceder al detalle, solamente por ahora, mientras estemos desarrollando nuestro ejemplo de facturación. Después, por supuesto, vamos a volver atrás con todo el tema de seguridad, implementando las reglas. Nos vamos a la plantilla del listado clientes, clientes component HTML, y en el TH, para ver el detalle, vamos a quitar el NGIF, y también abajo, por supuesto, acá, y vamos a guardar. Bien, yo ya tengo levantado el servidor, tanto en el backend, como también en Angular, así que la idea es que lo levanten para probar. Acá lo tenemos. Entonces, la idea es que en el detalle, acá, aparezca el listado de facturas asociada al cliente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Volvemos entonces a Angular, y nos vamos al detalle. Nos vamos al detalle, en detalles component.html. Acá tenemos que agregar entonces nuestras facturas para el cliente. Vamos a tener un div row. Entonces, donde termina el primer row, vamos a crear otro row. Y acá, vamos a tener la tabla. Con table, punto, para indicar las clases de bootstrap. Table, punto, table, bordered. Punto, table, striped. Y la última clase es el margen, mi4. Y con tab, para crear la tabla con la clase. Recordemos que estamos usando el package, o plugins, emet, para generar de forma más fácil nuestros elementos HTML. También vamos a tener un t-head y un t-body. Dentro del t-head, vamos a tener los nombres de columnas. TH, entonces primero para el folio, que sería el ID de la factura. Descripción, la fecha y el total. Perfecto. Y en el t-body, vamos a tener el tr con el ng4. Entonces, en ng4, de la lista. ¿Cuál sería la lista? Sería cliente, punto, facturas. Y acá, factura. Entonces, por cada factura, vamos a mostrar los datos. Factura.id Punto, descripción Punto, create at Y punto, total. Y guardamos. Vamos a revisar. Vamos al detalle cliente 1, que tiene las facturas. Y acá aparece. Con el folio, descripción, la fecha y el total. Pero, ¿qué pasa con Mr. John? No tiene factura. Y ninguno de los otros clientes tampoco. Ninguno tiene factura. Solamente Andrés, con el ID 1. Entonces, la idea es agregar un mensaje cuando no tenga factura. Que simplemente el cliente no tiene facturas asignadas. Entonces, sobre la tabla, vamos a tener un div. También con clases de bootstrap. Por ejemplo, alert. Alert info. Un mensaje de información. Y por último, también un margen de 4. Un margen vertical. Entonces, no hay facturas asignadas para el cliente. Incluso acá, podríamos agregar el nombre y el apellido del cliente. Cliente.nombre. Y un espacio. Cliente apellido. Perfecto. Vamos a probar. Bueno, por supuesto que se va a mostrar siempre. Tenga o no tenga facturas. No hay facturas asignadas para el cliente Andrés Guzmán. ¿Se fijan? Sí o sí, se va a mostrar. Entonces, bueno, tenemos que tener un ngif. Una validación. Que si las facturas están vacías, mostramos este mensaje. De lo contrario, mostramos la tabla. Entonces, con clientes facturas, le calculamos el length. O si tiene elementos. Si igual a cero, entonces mostramos el mensaje. De lo contrario, mostramos la tabla. Entonces, vamos a copiar este ngif y lo pegamos acá. Un espacio, bajamos y lo pegamos acá. Pero tenemos que cambiar esta regla. Lo cambiamos por mayor que cero. En vez de igual, simplemente mayor. Y guardamos. Nos vamos al detalle cliente, Andrés, que sí tiene facturas. Acá muestra solamente la tabla. Pero en los demás, muestra solamente el mensaje. Perfecto. Y hemos llegado a su fin. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!